La Palabra del Señor que lo pone al día, el ayornamiento, como se dice, ¿verdad?, de nuestro Papa Francisco. Tener olor de ovejas. Y la otra frase, Iglesia en salida. Y por eso voy a tener olor de ovejas. Esta sería la síntesis para ponerlo entonces en nuestra realidad. Me dirigió la Palabra del Señor, Hijo de Hombre, profetiza contra los pastores de Israel, contra aquellos que están al frente de una comunidad. Mis ovejas fueron presas, mis ovejas fueron pastos de las fieras salvajes, por falta de pastor, porque mis pastores no cuidaban mi rebaño. Los pastores se apacentaban a sí mismos. Y así entonces mi rebaño no era apacentado. Por eso, pastores, escuchen la Palabra del Señor. Esto dice el Señor. Me voy a enfrentar con ustedes, pastores. Los reclamaré a mis ovejas. Los quitaré de pastores a los pastores de mis ovejas para que dejen de apacentar, para que no se apacienten a sí mismos. Libraré a mis ovejas de sus fauces para que no sean su manjar. Queridos amigos, hoy me parece que la Palabra de Dios ni falta explicarlo mucho, ¿verdad? Porque es tan directo Ezequiel. Es la fuerza de Dios que tiene que inundar nuestro corazón, nuestra mente, dejarnos tocar por Dios, volver a escuchar lo que nos dice nuestro Papa Francisco. Iglesia en salida, iglesia en salida. Pero iglesia en salida no es tampoco para ir a quedarse, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, porque algunos también piensan que iglesia en salida es solamente salir, 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 salir. No, es el pastor que va y que busca su rebaño y los trae hacia Dios. Eso significa. Pero para eso entonces significa un caminar. Y el caminar implica en nosotros desgaste. Y el caminar implica en nosotros sudar. Y el sudar significa, como dice el Papa Francisco, tener olor a ovejas. Y damos esta gracia para cada uno de nosotros. Que cada papá tenga ese olor a oveja porque va detrás de su hijo que lo necesita. Que cada sacerdote tengamos olor a ovejas porque vamos detrás de nuestra gente, de nuestro pueblo y respondemos a sus necesidades. Que cada presidente, que cada ministro, que cada persona que está al frente de una institución tenga olor verdaderamente a oveja porque va y busca el bien de su pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.